¿Vos querías hacer asado ahora al mediodía? Ah, en la noche más lindo Si, no, pero ahora vamos Juntamos unos palos más y vamos, si con esto tenemos barroquio Mira como se ve El fondo Mirá, uh, mirá como se ve Bueno, ahí se ven los árboles reflejados Pero también se ve el fondo Ahí se ven las toscas Allá tenés el embarcadero Que queda al costado de la ruta Ahí no necesitás Nada, no te bajás bien antes Perdón, perdón con la mano Perdón con la mano que tirías Ahí Aquí hay la playita Aquí me los pago Cable Aquí hay un par de días Aquí hay una torre alta tensión No sé qué hizo en el zomelota Podían arreglarla o rescataron Bueno, es el tema como hace el desperfecto Vale, apologies por ver el después de la tienda ¡Suscríbete! ¡Ahal平 admirador! ¡Halo! Gracias.